Para la consejera de Agricultura María Luisa Soriano esta noticia es muy importante para el sector y que llega por petición expresa del propio sector, toda vez que esta campaña hay escasez de uva, irene y macabeo. Ambas muy demandadas, especialmente la primera por los viticultores de la región para sus programas de reestructuración de viñedo. La consejera ha explicado que la Junta haya obtenido la autorización por parte del Ministerio de Agricultura, gracias a la cual muchos viticultores de Castilla-La Mancha podrán llevar a cabo sus proyectos de reconversión del viñedo. Como saben había alguna dificultad para poder encontrar algunas de las variedades de vi con las que los agricultores quieren reestructurar o transformar sus viñedos y fundamentalmente estas dificultades estaban en las variedades airene y macabeo, airene es una de las variedades más demandadas en los proyectos de reestructuración de este año. Ante esas dificultades solicitamos al Ministerio el poder ampliar el plazo que se termina el 31 de julio de este año. El Ministerio nos acaba de conceder y lo anuncio aquí en Alcázar esa prórroga de un año para finalizar los proyectos de reestructuración y por tanto que nuestros viticultores tengan hasta julio del 2014 para llevar a cabo los proyectos de reestructuración. Declaraciones realizadas dentro del concurso de vinos Tierra del Quijote, la mayor cata de vinos que se celebra actualmente en España, donde mil catadores elegían los mejores vinos de la temporada. Para el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, esta es una demostración de que las cosas en Alcázar se hacen bien y que redunda no solo en el beneficio de la ciudad sino también en toda Castilla-La Mancha. Este sector tan importante para la ciudad, tan importante también para toda la región de Castilla-La Mancha y esa creación también de la Concejalía de Promoción y Desarrollo Vitivinícola de Alcázar de San Juan, la presencia de Acevin, que también la ostenta el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y todo este tipo de iniciativas, de actividades, de acciones como la que hoy nos congregan para aglutinar en este concurso a los mil catadores y algo que hay que destacar por encima de todo. Mil catadores, la mitad de ellos aficionados, la mitad de ellos amantes del vino y que también con sus paladares van a poder atestiguar cuáles son los mejores vinos de nuestra tierra de Castilla-La Mancha y el otro 50% compuesto también por profesionales del sector, por bodegueros, por profesionales en definitiva que también van a ponerse toque profesional en este concurso. En esta edición del cuarto concurso de vinos Tierra del Quijote, por primera vez se ha alcanzado la cifra de 250 vinos diferentes, 17 más que en la edición anterior. Los participantes degustaron 1.500 botellas de vino que se descorcharon en todo el desarrollo del proceso de cata y que pudieron puntuar los mil catadores llegados desde muchos puntos de España como Madrid, Valencia, Andalucía o Castilla-La Mancha. En total participaron 92 bodegas, 8 más que el año anterior en este concurso en el que por primera vez estuvieron presentes vinos de todas las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha además de los vinos de la tierra de Castilla. Una de ellas, la denominación de origen La Mancha, una de las más importantes de la región donde su gerente aplaudía este tipo de iniciativas que ya está dando sus frutos si hablamos de consumo de vino. Nosotros vamos que haya iniciativas como esta que impulsa el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan es fabuloso porque además hay mucha gente joven, porque es disfrutar del vino, no es además aprender de paso pero sobre todo disfrutar y la gente puede ver que se puede hacer una fiesta en torno al vino como se hace aquí con mil personas y ya digo, contribuye a que en un futuro esta gente que hoy, mucha de ellas, se inicia, como estos últimos años se ha ido haciendo. La verdad es que es una iniciativa que desde que empezó ha ido captando a más y más interés. Pues yo creo que con esto sembramos para que en cinco o seis años el consumo ya empiece. Desde la organización se felicitaban por el desarrollo de la cata que tuvo como noticia importante la falta de incidentes durante las más de tres horas de duración del concurso.